Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y hoy traigo mi top de 5 fragancias para usar en invierno combinadas con ideas de outfits, vestimentas, para ilustrar mejor las situaciones de uso dentro de esta temporada y también para mostrar cómo con una misma vestimenta quizás, combinando con otras fragancias, se puede transmitir una idea diferente, puede adaptarse para una situación diferente y también a que le sirvan las ideas de vestimenta mejor aún. Están en orden creciente de versatilidad, lo que yo creo que es orden creciente de versatilidad y sobre el final del vídeo las voy a ordenar en base al gusto del aroma. Un montón de fragancias quedaron afuera, me guié más que nada para la selección en ver que pudieran ser para diferentes situaciones, cuando veía que dos perfumes que me gustaban para el invierno coincidían en cuanto a las situaciones de uso o en cuanto al camino aromático, elegí la que usaría hoy en día. Así que seguramente el año que viene para el próximo top de invierno haya fragancias diferentes a estas porque quedaron muy buenas afuera. Están todas reseñadas en el canal, excepto si no me equivoco una de ellas, así que a medida que vayan pasando las fragancias voy a ir dejando acá arriba el link para que puedan ver la reseña detallada. Y para comenzar, un meritorio, y es un meritorio porque por lo menos en Argentina está discontinuado, Axe Oudwood and Dark Vanilla. E insisto con esta fragancia porque espero que Unilever vuelva a ponerla en el mercado. No sé si en otras partes del mundo se consigue, ojalá que sí, y ojalá por favor en Argentina vuelva a estar. Estaba todo bien, todo bien hecho. El precio súper económico, 2 dólares con 40 se estaba vendiendo. Hasta el frasco es cómodo para transportar, el atomizador era muy bueno, la duración en mi piel era de 6 horas, traía cumplidos, el aroma era una mezcla de vainilla chocolatosa y ahumada, súper versátil, igualmente lo noto mucho mejor para temporada de invierno, el estilo más informal tirando a sport, aunque también podría adaptarse tranquilamente para otro tipo de vestimentas, más que nada para bolsillos ajustados, tanto de día como de noche. Repito, para mí igual es una fragancia muy muy sport, y que traía muchos cumplidos, es que era muy muy buena. Por favor Unilever vuelvan a poner esta fragancia en el mercado. Primera fragancia de este top, entonces la que considero menos versátil, Essential Oud de Natura. Un aroma potente, intenso, que no pasa desapercibido, pero que esa misma intensidad limita su versatilidad. En el frío intenso, paseos, salidas, eventos sociales, salida libre, es donde mejor va a disfrutarse. Su muy buena proyección y Estela va a asegurar la presencia, al mismo tiempo que su intensidad no abruma, ni se torna invasivo, tanto de día como de noche va a funcionar perfectamente. En línea con lo anterior, si es una situación en interiores, es mejor que sea un lugar espacioso, teniendo en cuenta que además va a estar calefaccionado y puede abrumar. Y con un código de vestimenta casual o semi-formal, para resaltar esa parte elegante que ofrece el aroma. En situaciones más formales va a ser otro punto óptimo, tanto en interiores como exteriores, pero en eventos con un carácter festivo. No recomiendo para situaciones laborales, su gran duración permite su uso en estas situaciones sin necesidad de reaplicación. Por último, con un look más informal, donde quizás una campera de cuero o un buen abrigo le dé un toque más al look, podría quedar bien. Como para salir a tomar algo, alguna juntada... Essential Oud, entonces, de natura. Notas principales, azafrán, praline, canela y un toque de Oud. Todo con una calidad espectacular. Espectacular. La Dolfina Stud de Canon. Quiero aclarar que gracias a los comentarios que me fueron dejando en la reseña de este aroma, me comuniqué con la gente de Canon, y el frasco que se está comercializando ahora, no dice, puede no decir Stud y venir con la tapa gris, que era el frasco de la Dolfina clásico. No importa, el contenido es la Dolfina Stud, están usando los mismos frascos porque la Dolfina clásico está discontinuada. Así que quería aclarar ese aspecto por las dudas que hagan la compra, y vean que no dice ni Stud, ni está la tapa de color negro, sino de color gris. Los mismos looks que con Natura Esencia Luz, pero la Dolfina Stud baja la intensidad y le permite un poco más de versatilidad, manteniendo su carácter elegante. Aunque creo que en edad, su punto óptimo de uso es para mayores de 30 años. Si hay un aroma que me encanta para llevar a la oficina en invierno, es este. Es agradable, transmite seriedad, responsabilidad, madurez. Para usar en el trabajo, sí, creo que es para mayores de 20 años. Y esto mismo para un evento formal, de día o de noche, donde se destaca su elegancia. Al contrario de Esencia Luz, que transmite elegancia alegre, la Dolfina Stud es una elegancia sobria. Lo mismo en eventos calefaccionados, de día o de noche. Su aroma va a transmitir madurez y elegancia. Para eventos de todo tipo va a ir muy bien, aunque justamente por ese carácter más sobrio, no lo veo para citas. Sí, para salir al cine, al teatro, a comer afuera, salidas en pareja. Pero para salidas en el frío intenso, lo veo como una posibilidad solamente diurna. Le falta esa mística nocturna. Aunque en este caso le suma algo seductor que marca una diferencia. Es una buena alternativa para tener en cuenta. Y al igual también que Esencia Luz, puede adaptarse a un look más informal diurno, pero permite usarse en ambientes pequeños. Algún cumpleaños, almuerzo, alguna reunión familiar. Notas principales, limón, lavanda y pimienta también de muchísima, muchísima calidad. La Dolfina Stud. El siguiente en este top, The Secret Temptation de Antonio Banderas. Con un inicio bastante, bastante alcohólico, pero una vez que se evapora el alcohol, es espectacular. Masculina y elegante. Con un carácter más nocturno, seductor. Es el que recomiendo para citas o para salir a conocer. Avainillado y con un leve picante, pero poco invasivo, que invita al acercamiento. O sea, juega en la cercanía. Recomendado para todas las edades. Siguiendo con las características esas, puede portarse en un evento más formal, en el que se quiera transmitir esa idea más atractiva o esa búsqueda. Quizás eventualmente para oficina, y más aún si la idea es ir luego a un after office, por ejemplo. Que sus situaciones de uso óptimo, sean las anteriores, no quita que pueda adaptarse también muy bien a la informalidad más cotidiana, de día o de noche. Ya sea una reunión familiar o con amigos, va a resultar un aroma ameno. En este caso, como en los siguientes, acompaña mejor a partir de los 25 años. Mismo caso en exteriores, para paseos en general, aunque la proyección va a estar jugando bastante en contra. Y lo mismo va a ocurrir en el frío intenso, porque al principio parece que va a ser una bomba, pero decae bastante rápido y con frío y viento no va a hacerse notar lo suficiente. Las notas principales de este aroma son vainilla, pimienta rosa y cedro. Espectacular, espectacular aroma. Ahora, un pasito más en versatilidad. Pfff, qué aroma. Bueno, como todo lo de este top, que son muy muy buenos aromas todos, pero este me parece una propuesta maravillosa. Kevingston 1989 de Fragancias Lobal. ¿Y por qué me parece tan excelente propuesta? Por lo bien que se lleva con el día a día. Es fácil de llevar, sí, para mayores de 20 años. En estas situaciones, como dije en la reseña, despliega mejor sus características, tipo informal relajado, en interior al abrigo del frío exterior. Para uso diurno de fin de semana, relajado, disfrutando la tarde, en una reunión familiar, almorzando, tomando un café. El estilo gourmand de caramelo de dulce de leche le da ese toque familiar, ameno, casero. Es un aroma que puede ir un paso más arriba de la informalidad, pero también siempre que sean eventos sociales diurnos, no muy largos por la duración que tiene la fragancia. Y también lo recomiendo para citas en casa. También de día, en exterior, en días que no haga mucho frío, cuando empiece a llegar la primavera, por ejemplo, va a ser una linda compañía para estar paseando. Otra situación interior diurna es en oficina, donde la naturaleza poco invasiva y el aroma agradable que tiene lo va a convertir en una muy buena opción, aunque el carácter lo lleva más a oficinas con códigos de vestimenta casual, más relajado, y también lo recomiendo para otros tipos de trabajos que no sean de oficina. Hilando fino no tiene la potencia o agresividad, por llamarla de algún modo, como para soportar frío intenso en exteriores, pero siempre que sea de día puede igualmente ajustarse, porque repito, esto sería hilando fino. Kevinston 1989, para mí, una verdadera joya, con una excelente estructura. Las notas principales son vainilla, cumarina, sándalo y ámbar. La última fragancia de este top para usar en invierno, en realidad son dos fragancias que van por el camino de One Million de Paco Rabanne, así que las puse juntas. Stone Terra Gold de Laboratorio Spadok y The Secret de Antonio Banderas, que se van a diferenciar, por un lado, por el rendimiento. Stone Terra Gold en mi piel tiene una duración de 6 horas, más 2 horas más que se siente a ras de piel, mientras que The Secret son 4 horas más 2 arras de piel. Obviamente el precio, este está a la mitad de este. Y en cuanto al aroma, el Stone Terra Gold resalta más la parte cítrica y el toque floral de rosas, que está presente, pero sutil. No es esa rosa exagerada, quizás como está en otros clones de One Million. Está dando un toquecito. Es algo más informal, alegre, más vivo y quizás más juvenil. The Secret resalta más la parte especiada, amaderada, dulce, siendo un poco más formal, un poco más adulto. Y el Stone Terra Gold tiene una versatilidad enorme que se va a adaptar a todas las circunstancias del invierno. Es el caballito de batalla de la temporada. Para reuniones informales en interiores, diurnas, Stone Terra Gold va a resaltar su característica juvenil, alegre, pero de noche The Secret tiene esa profundidad extra que la va a ser más apropiada. Pese a eso, si es una reunión en un espacio amplio o con mucha gente, es Stone Terra Gold. Va a ser más apropiada por tener mejor proyección, intensidad. Y un punto óptimo que le encontré a Stone Terra Gold es en situaciones sport gracias a la gran fijación que tiene en mi piel. Las veces que la exigí, estuvo ahí. También es agradable compañía para usar de entrecasa, para estar cómodo. Y todavía en la informalidad, en exteriores, van a adaptarse muy bien a todas las situaciones. Y al igual que en interiores, de día o de noche, con bastante gente, está un Terra Gold. Pero de noche, algo más íntimo, The Secret. Y una excelente para usar en la oficina, The Secret. Porque es elegante, es sobria, sin abrumar. Y le ando más fino, no la veo mucho para eventos formales, porque no siento que le llegue a dar el carácter. Nuevamente en interior, pero en situaciones semiformales. Si bien ambas pueden adaptarse indistintamente, en cuanto a aroma me inclino por The Secret. Porque tiene un toque más de elegancia. Pero nuevamente, la performance puede jugarle más a favor a Stone Terra Gold en ciertas ocasiones. Igualmente, ambas recomendadas. En cita no las veo, por ser aromas bastante más comunes. Aunque son recibidores de cumplidos. Y por último, en el frío intenso. Si bien le falta intensidad. Son opciones versátiles que pueden tenerse en cuenta. Y que nunca van a desentonar. Stone Terra Gold, notas principales. Mandarina, canela, ámbar y pachulí. The Secret de Antonio Banderas, notas principales. Pomelo, canela, abatonca y cardamomo. Muy bien, ese fue el top organizado en orden creciente de lo que yo considero que es la versatilidad dentro de esta temporada. Ahora lo voy a acomodar en orden creciente, según mi gusto en este momento. En el último puesto queda Stone Terra Gold, un poquito por encima The Secret de Antonio Banderas. Porque lo considero más complejo, mejor elaborado, con mejor calidad. Pero bueno, también está el tema de la duración que pierde contra Stone Terra Gold. Luego, otra vez Antonio Banderas con The Secret Temptation. Un aroma que me parece espectacular. Pero bueno, tuvo que pelear contra tres monstruos. Uno de ellos, la Dolphina Stud. Que como dije en el video, aprovecho para aclararlo. Tengo el video de, que es un video tag sobre 10 fragancias de mi colección. Dije que la Dolphina Stud era mi fragancia favorita. Y me empezaron a comentar diciendo, pensé que era Giso 01 porque te gustaba, le pusiste aroma 10. Yo le puse 8 a la Dolphina Stud. Y quiero aclarar eso. Un aroma puede parecer 10, 9, 8, 2 puntos. Es en base al gusto del aroma. Que sea favorito o no, está relacionado con otras circunstancias, quizás más, ligadas a la memoria emotiva, a la memoria olfativa. En mi caso, como lo dije en el video, lo asocio con un momento particular de mi vida que me trae muy buenos recuerdos. Y por eso mi fragancia favorita hoy en día, quizás el día de mañana sea otra, porque otra ocupa ese lugar emotivo. Va más allá del puntaje del aroma. Pensé que había quedado aclarado en ese video. Parece que no, así que lo vuelvo a aclarar ahora. Y esto en realidad debería ser un empate. Debería ser un empate. Al día de hoy, hoy que estoy filmando este video, pongo en el segundo puesto a Kevingston 1989 y en el primero a Esencialud. Y me baso en esta elección en la calidad de las notas que tiene Esencialud, que es superior al Kevingston. Pero qué aroma, es muy difícil elegir esto. Esto técnicamente es un empate. Ahora pongo en segundo puesto y en primer puesto. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que haya servido. Opiniones, dudas, sugerencias en los comentarios. También me gustaría que me dejen cuál es su top de fragancias económicas para usar en el invierno. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse al canal, que eso ayuda muchísimo a crear contenido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.